¡Eso! Ven y escuche a mi dulce cantar, ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió, y el que no sabe que aprenda como enseñó Música Ven y escuche a mi dulce cantar, ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió, y el que no sabe que aprenda como enseñó Como yo cantas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que gozas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que bailas tú, dirumba, cha 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 Como yo cantas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que bailas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que bailas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que bailas tú, dirumba, cha 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 Es como yo que bailas tú, dirumba, cha 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 Música 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 Música